Bueno, estamos en la semana de la nutrición, durante la cual les ofreceremos una serie de reportajes para mostrarles una forma sencilla de mejorar su calidad de vida. Hoy abordamos el tema de nuestros hábitos alimenticios y qué podemos hacer para comer de forma más saludable. Vamos a pasar ahora con Arly Alfaro. Gracias, María Llambrosio. A veces los alimentos que más nos gustan no son los más saludables. Sin embargo, hay pequeños cambios que podemos hacer en nuestra alimentación que nos pueden traer grandes beneficios. La deliciosa comida latina es parte de nuestra cultura. Los arroces, las carnes, los potajes. Pero estos platillos con mucho sabor, aunque le parezca una contradicción, también son saludables. Modestia aparte, la comida es muy rica, tiene buen sabor. No es algo que vas a comer y vas a decir, ay, qué pesadez, estoy a dieta. No. Preparar comidas sabrosas y bajas en grasa y calorías es a lo que Taís Carreño se dedica. Ya que si vaca frita de pollo, masitas de pollo con diferentes salsas, fricassé de pechuga de pollo. El arroz con maíz y con brown rice. Su negocio, Fat Busters, surgió gracias a su empeño para bajar de peso después de su último embarazo a los 41 años de edad. Me puse gordísima. Estaba obstinada de comer pechuga de pollo y ensalada. Entonces empecé a experimentar. Taís cambió su forma de comer y de preparar los alimentos. No es fácil dejar los hábitos alimenticios a los que estamos acostumbrados, pero tampoco es imposible. Según esa nutricionista, el cambio comienza con una compra saludable. La esencia de un desayuno requiere de frutas frescas, manzanas, porque ayudan al tracto digestivo. La naranja, por su vitamina C, para el almuerzo. Es bien importante mantener siempre nuestro sistema digestivo. Y la ensalada es algo bien importante. Granos. Pues la importancia de los granos, ¿verdad? Por su alto contenido en fibra. En una mesa latina nunca debe faltar el arroz. ¿Qué mejor opción? Arroz integral, pues tiene el beneficio de la fibra. Entre las carnes, las blancas son las más saludables, como el pollo y el pescado. Pero si hay que consumir carne roja... Yo siempre recomendaría que nos enfocáramos en donde dice todas aquellas carnes que son bajas en grasa, como esta que dice picadillo sin grasa. En cuanto a las porciones, eso depende de la persona y cuánto está dispuesto a cuidar de su salud. Y hay tres puntos claves que se recomiendan al momento de hacer las compras. Ir al supermercado con el estómago lleno para no comprar lo que se nos antoja. Tener una lista de lo que se necesita. Y evitar especiales de dos por uno para nunca comprar más de la cuenta. Les informó Arlie Alfaro, Telemundo 51. Gracias, Arlie. Luce rico. ¡Gracias!